Así es, el día martes 12 de julio estaremos en la explanada de la presidencia municipal de aquí de Tlatlauqui para brindarles el servicio de mediación a través del centro de justicia alternativa con la intención de que se acerque la población de Tlatlauqui más que nada a resolver temas en pensión alimenticia, cuerda y custodia, un tema vecinal un tema de asesoramiento jurídico también se va a hacer entonces más que nada a invitarlos para que asistan a un punto de las 9 de la mañana vamos a estar aquí acompañándolos junto con otros compañeros para brindarles esa asesoría en todos esos temas si tienen alguna inquietud, acercarse con nosotros y podamos incluso en ese momento llenar solicitudes o celebrar convenios para la población y pues que tengan esa imagen y ese acercamiento a través del centro de justicia bueno dentro, más que nada son inquietudes jurídicas, damos asesorías también en el tema de guarda y custodia, en el tema de la pensión alimenticia que la población se acerca a preguntar cómo es el tema de los requisitos y más que nada cómo es que funciona el procedimiento si es necesario que traigan las INES vigentes o alguna otra identificación puede ser cédula profesional, pasaporte, cartilla militar y sus comprobantes de domicilio si es que sea un tema civil o un contrato, traer copia del contrato o si es un título de crédito, el pagaré, cheque o cualquiera de su denominación sí, afortunadamente hemos tenido éxito en acercarnos con la población y más que nada la intención es que conozcan al centro de justicia alternativa incluso en la página de internet del tribunal nos pueden encontrar y también brindarles la mediación a distancia que también por el tema de la tecnología se puede llevar a cabo sí, efectivamente todos los servicios que presta el centro de justicia alternativa son totalmente gratuitos pues invitarlos el día 12 de julio a punto de las 9 de la mañana en la explanada de aquí de Tlatlouqui para estar a sus servicios ¡Suscríbete al canal!